Hola, el remedio natural que te traemos en este video es para los orzuelos. Bien, utilizaremos hojas de limonero. Procedimiento. Consigue un puñado de hojas de limonero y lávalas muy bien. Coge dos o tres hojas y mastícalas hasta que las hayas triturado. Luego, aplícate un poco en la zona afectada. Déjalo durante cinco minutos y lávate con agua tibia. Se recomienda hacer el procedimiento una vez al día hasta ver gran mejoría. Si te pareció de utilidad el video, dale clic en me gusta y compártelo. Y si te parecen interesantes los temas de cultura natural, suscríbete. Hasta la próxima.